Quiero una estrella a ti Pone saber que tú a su plaza mía Quiero una estrella a ti Pone saber que tú a su plaza mía Quiero una estrella a ti Quiero una estrella a ti Pone saber que tú a su plaza mía Quiero una estrella a ti Pone saber que tú a su plaza mía Quiero una estrella a ti Pone saber que tú a su plaza mía Pone saber que tú a su plaza mía